Bueno, a nosotros ya nos tiene eclipsados, José Bianco, porque nos muestra cada cosa rica. Claro, esta es la hora de la comida del eclipse. Sí, creo que te está llamando Pietro Sorba para hacer un programa, José. Gaiman, Puerto Madryn, ¿hoy dónde? Sí, yo soy... Yo soy Pietro Sobra, directamente. Estamos en Comodoro Rivadavia, todavía en la provincia de Chubut. Y en realidad estamos en una casa, pero arriba está la casa ahora, porque la casa estaba abajo. Pero Jorge, fanático de conseguir y compartir cosas, conseguir recuerdos y hacer un museo. Hizo un museo en su casa y ahora ya su casa está ganada por el museo. Donde estaba la cocina, ahora hay una cocina del 1900. Ah, Chirolita, digo. Ah, ¿ya están viendo cosas de dentro de la casa? Bueno, venga, vamos a hacerlo más o menos cronológicamente. Pero acá hay una estación de servicio, lo que él le creó en su garage, una estación de servicio del 1900. Con los surtidores de 1920, 30, 40, ¿no? Estamos hablando del siglo XX. ¿Y ese que es el gardo Alfano con bigote? Este que está ahí, sí, es el gardo que está serio. No le gustó el chiste. No le gustó el chiste. Bueno, mira, por donde se cargaban aptos. Este Ford, que es un Ford T. Un Ford A. Jorge está también loco bueno, loco lindo, ¿cómo decirlo? ¿Fanático de qué? ¿De compartir recuerdos? De compartir recuerdos. Hola, José, ¿cómo estás? Muchas gracias a Canal 13 también. Bueno, como vos ya decías, compartir recuerdos con toda la ciudad de Comodoro Rivadavia. Hice un emprendimiento familiar a Pulmón, un museo de ramos general acá en la ciudad. Y hay muchos ambientes a ver, pulperías, barberías, gasolineras, y hay como ya estaba nombrando recién, un auto, un Ford A de 1929 con el tanque de combustible en el torpedo, surtidores de combustible en 1920, desarmadores de cubierta de 1910, todo para arrancar. Acá tendría que estar tu auto y hay un Ford A y un Ford T. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo todavía no te echaron de casa? Es que, viste, congeniamos mi señora y yo, somos de la misma especie, digamos, y gracias a Dios no me echó porque le gustan estas cosas. Miren, vamos a empezar a caminar por lo de Jorge, porque es una cuestión de... Nosotros estamos acá hace dos horas y cada vez que mirás por un lado hay algo nuevo. Hay, por ejemplo, bombas de agua, ¿no? Bombas de agua. Acá tenés otro auto armando de un Ford T, que son de 1907 a 1927. 1907. A 27, con las ruedas, los rayos de madera. Estos son todos norteamericanos, por Henry Ford, el primer auto que se hizo en serie. ¿De dónde lo conseguiste este? Este lo traje de Jujuy. Imagínate que con mi S10 que tengo, la camioneta, lo desarmé todo el auto, chasis, carrocería, y me lo traje de Jujuy, porque ando por todo el país. Ahí está. Venga, pasen, porque esto no termina más, chicos. Vamos a seguir hasta síntesis recorriendo todo este lugar, porque miren, se abre ahora sí, todas las pestañas juntas del navegador, se les van a abrir, porque hay de todo, cosas para cocinar, hay imprentas, hay esto que está acá, por ejemplo. ¿Qué es, Jorge? Esto que está acá, que dice Ericsson. Casi me mando. Un teléfono Ericsson para pedir socorro de 1920, mirá. Mirá la vaquilita, eso se pedía por medio de manito, se pedía señal, estoy tirado en el kilómetro 1940, iba a buscar el automóvil club, mirá. Mirá el automóvil club, no hubiese venido bien, estuvimos un ratito sin nafta, sin gasoil, no hubiese venido bien en la ruta. Miren, sigan, chicos, pavas, planchas, de toto, absolutamente de toto. Mirá el molinillo. Pulpería, mirá. Acá están los, dijimos pulpería, acá están los chicos mostrando la pulpería también. Tenemos un metegol del 40, del 50. Mirá lo que es esto. Mirá, qué lindo. Todo funciona, todo funciona porque Jorge arregla. No sé si quieren, seguimos recorriendo. Sí, la gente lo visita, José. ¿Está abierto para que la gente lo visite? Claro, cómo que no, mirá. Acá es abierto al público, porque vienen familias todos los fines de semana, los días de la tarde, hay pulperías, barberías, se sacan fotos de escuelas, adultos mayores, de todo tipo. Porque está declarado de interés municipal, también acá cultural, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Es tu casa esta. Es mi casa, pero hecho un museo y declarado por la ciudad tomado eso. Vení, vamos a caminar rápido. Mirá, hagamos así, José. Vamos rápido, porque si no nos vamos a quedar, sí. Hagamos así. Para la próxima salida, el recuerdo más lindo que tengan nos los muestran. Perfecto. ¿Te parece? Dale, dale, hecho. Bueno, ahí estamos de vuelta. Qué lindo, esas latas de galletas también. Ah, o sea, querés una, ¿no? Yo quiero una. Dale, Nelson, consiguime una. Ah, después de la paro suelo hablamos. Bueno. Ya volvemos, no se vean.